Y ahora sí lo prometido por Julio, esta historia de música solidaria allí en Los Polvorines. Julio, contanos, ¿con quién estás? Sí, partimos de la base de que la música da goce espiritual. Germán y Rocío aman la música, son músicos, pero quisieron dar un paso más, convertir la música en solidaridad. Hola, ¿cómo están? Hola Germán, hola Rocío. Buenas tardes. ¿En qué momento decidieron hacer solidaria la música? Que no solamente venía de la goce espiritual, sino también que tuviera efectos prácticos. Bueno, fue algo que fue creciendo con el tiempo. Arrancamos en los comienzos, en el 2016, tocando en hogares de forma gratuita, hogares de abuelos, hogares de discapacidad, merenderos. Y después, bueno, fue creciendo esa necesidad de ayudar. Y al ver la necesidad en los merenderos, decidimos buscarle una salida, a ver cómo podíamos ayudar con donaciones de alimentos, ropa. Y bueno, al principio conseguimos mucha ropa para donar y lo que costaba era alimentos, conseguir donaciones de alimentos. Entonces, bueno, yo soy profesor de música y en el colegio construyo instrumentos para los chicos, construimos con los chicos instrumentos. Y me entusiasmé y cada vez empecé a construir más y más instrumentos y bueno, había que buscarle una finalidad a estos instrumentos. ¿Cuál era? Y una parte del proyecto es que estos instrumentos los intercambiamos por alimentos. Ahí está. Mira, acá parece que estuviéramos en un programa con Leloutier, porque los instrumentos no son convencionales, ¿eh, Rocío? No, no, están hechos de reciclados, ¿no? De lata de dulce de batata. Bueno, y estos son diapasones, él los construye. Yo los ayudo por ahí a mostrar, pero el que lo construye es él, que tiene todas las herramientas. Ahí está. Tenemos este instrumento de cuerdas con lata de dulce de batata. ¿Acá qué tenemos? Acá tenemos un xilofón que está hecho con telgopor, bueno, pintado, pegado con pistolita de silicona y canito de cortinas. ¿Y acá? Bueno, por acá sigue la cosa. Por acá tenemos, bueno, las campanas que habíamos mostrado antes en la presentación. Por acá tenemos un tambor tormenta que está hecho con un resorte y una lata y suena algo así. ¿Suena? A lo más chiquitito le suele gustar este. ¿Y acá? Después por acá, bueno, más grandote. Tenemos por acá un címbalo que está hecho, una imitación de un címbalo que está hecho con lata de durazno y cuerdas de guitarra acústica. Este. Por acá tenemos un tamborcito hecho con lata, está hecho con botella de plástico, remache, pistola de calor. ¿Y cómo es el destino de estos instrumentos para que se convierta en vehículo de solidaridad? ¿Cómo es el intercambio? Bueno, nosotros tenemos la página de Facebook y de Instagram que se llama Las Cuerdas Solidarias. Y ahí, bueno, la gente nos escribe, le mandamos la lista de instrumentos disponibles y es lo que la gente puede ayudar. La cantidad de alimentos que cada uno puede ayudar. Y eso, bueno, después lo vamos repartiendo en merenderos y en familias que vamos a conocer. Responde la gente. Sí, sí. Bueno, ¿y dónde se construyen estos instrumentos? ¿Los construís vos? Sos un luthier. Sí. Acá en el tallercito. Vamos a pasar al tallercito. Vale, dale. Claro, porque acá mismo está el taller de donde surgen estos instrumentos. Voy a entrar primero yo. ¿Cómo nace la música en tu vida? De chiquito. Arranqué tocando la guitarra gracias a mi mamá. Arranqué con la guitarra. Y bueno, ahí cada día me fui entusiasmando un poco más, más y más. Y se fue convirtiendo en una necesidad, una forma de vida. ¿Cuánto tardás en hacer uno de estos instrumentos? Depende cuál. Por ejemplo, acá tengo una esquena que esta la habré hecho en 20 minutos cada una. Estas esquenas están pintaditas ahí. Estas son para hacer un intercambio por alimento. Después estoy haciendo unos silofones también. Este lleva un poquito más de tiempo, por ahí una hora. ¿Y de dónde llama la gente y cómo se puede comunicar la gente que quiere donar alimentos a cambio de estos instrumentos? Nos escribe en la página Las Cuerdas Solidarias. Nos busca ahí en Facebook, nos escribe, le mandamos la lista de instrumentos disponibles y ahí arreglamos el intercambio. ¿Cuál fue el lugar más lejano al que llegaron? Con instrumentos, llevando instrumentos. Ahora hace poquito a La Pampa, nos pidieron de Córdoba para mandar instrumentos. Y con Rocío, bueno, fuimos a tocar el año pasado a Neuquén, el año, hace dos años. En 2017 fuimos. Nos hicieron una gira de hogares allá, unos parientes de la familia Hernández, nos hicieron una gira de hogares allá, una semanita tocando en hogares. Sí, no, que Lula, que fue la que alarmó la gira, se recopó, llamó a hogares de niños, de ancianos. Estuvimos una semana en Chipoleti. Me cuentan todo con una sonrisa, no les tengo que preguntar si esta actividad les provoca satisfacción. Mucha, la verdad que mucha. A mí se me convirtió en una necesidad y todas las noches me quedo hasta tarde acá en el taller buscando, buscando, construyendo, construyendo. Es parte de la vida ya. Ahí está, la música, no solamente goce espiritual, sino también efecto práctico, solidario. Ya mencionamos la página, la repetimos. Las cuerdas solidarias. Las cuerdas solidarias, ahí se pueden informar y participar, intervenir. Y como decía antes Paula, estas historias sirven para que la gente trate de emularlas, para que... Eso. Porque todos tenemos buenas intenciones, lo difícil es ponerse en marcha. Y estos chicos, Germán y Rocio, se pusieron en marcha, así que se van a dar un aplauso ellos mismos. Y nosotros con ellos. Gracias, Julio. Felicitaciones y bueno, que sirvan de ejemplo y de inspiración. Hasta luego.